¡Hola pequeñines! Esta semana aprenderemos sobre un animal que tiene una mirada muy coqueta. Sus patas largas lo hacen ver muy elegante. Este es el ave secretario o también llamado arquero de serpientes. Es el único que mata a sus presas pisándolas y aunque puede volar, prefiere caminar para buscar su comida. Esta impetuosa ave puede caminar 30 kilómetros por día. Gracias a sus duras escamas de sus patas, pueden defenderse de las mordeduras de serpientes y pueden usar las alas para espantarlas. Este pájaro es muy admirado en África, pues ayuda al cuidado del cultivo. Si quieres aprender más, sigue viendo Canal 9 donde está lo bueno.